El seminario de educación artística y ecologías afectivas del 4 al 28 de noviembre. El seminario de educación artística y ecologías afectivas del 4 al 28 de noviembre. El seminario de educación artística y ecologías afectivas del 4 al 28 de noviembre. El seminario de educación artística y ecologías afectivas del 4 al 28 de noviembre. El seminario de educación artística y ecologías afectivas del 4 al 28 de noviembre. El seminario de educación artística y ecologías afectivas del 4 al 28 de noviembre. Y bueno, estaré acompañándolos hoy como moderadora de este espacio. Y para que ya empecemos a entrar en materia para hablar de esto que es tan bonito, que es el cuerpo, que es el arte y la decolonialidad desde este hermoso territorio que es Quito. Yo lo saludo desde aquí al lado de la ventana y está el sol ya entrando, haciendo que mis aretes de África brillen. Yo me podía dejar con la... quedar ahí con las ganas de dar esa cuñita de este territorio que es una madre para todos nosotros, todas nosotras. Entonces les voy a empezar a presentar a nuestros invitados, a las personas con las que vamos a estar compartiendo y desarrollando esta conversación tan especial. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Margarita Arisa Larr. Ella es actualmente la decana y docente de la Facultad de Artes Visuales y aplicada del Instituto Departamental de Bellas Artes. Dirige el cuerpo de investigación AIS-Tesis, artista, administradora de empresas de la Universidad Javeriana, especialista en educación artística, cultura y ciudadanía de la Universidad de Valladolid y magisteria en filosofía de la Universidad del Valle. Sus trabajos son absolutamente maravillosos y deliciosos de navegar y yo sé que ahorita ella nos va a estar contando un poquito sobre eso porque todas esas reflexiones alrededor del cuerpo, alrededor de la raza, alrededor del color, alrededor de esas preguntas que a veces el alma tiene por ahí guardadas y que las expresamos a través del movimiento y de muchas otras maneras, bueno, pues nos van a dar mucho, mucho de qué hablar. También tengo el honor de presentarles al hermanito de mi manito, de mi manito Fernando. Él es Rafael Mario Palacios Calleja, es coreógrafo, maestro y bailarín afrocolombiano, investigador de la danza afro tradicional contemporánea y urbana. Su experiencia como bailarín en África y en Europa fueron la base para fundar una corporación que es una institución ya aquí en Colombia y también en el mundo, que es la corporación cultural afrocolombiana Sancoja. En 1997 nació este espacio dedicado a la formación, la investigación, la difusión y la creación artística. Sus coreografías cuentan con un amplio repertorio y una trayectoria escénica nacional e internacional que incluye países como Francia, España, Jamaica, Brasil, Burkina, Faso y también son una delicia visual y son una delicia también de encuentro y de pregunta con nuestro propio cuerpo. Y tengo también el placer de compartir este espacio de conversa con el profe Carlos Eduardo Sanabria Borges, que es graduado de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en filosofía desde la misma universidad, también maestría en estética de historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano y él se ha concentrado en el estudio de la reflexión estética e historiográfica sobre el fenómeno artístico. A partir de las reflexiones sobre las perspectivas de autores como Nietzsche, Heidegger, Warburg y otra serie de autores. Es el líder del grupo de investigación, reflexión y creación artística contemporánea e investigar o participar de los proyectos de investigación cuerpo, escritura y pedagogía y otro montón de experiencias, de experiencias muy bonitas que también lo han llevado a escenarios en los que la pregunta por esa importancia del cuerpo, de la relación que tenemos con el cuerpo, con el entorno, con el territorio, con la historia y sobre todo eso vamos a estar comenzando aquí. Así que bueno, para entrar en materia yo les voy a dar la palabra a cada uno para que salude a los que nos vemos hoy desde nuestro ombligo aquí en Obligados en este seminario de educación artística y para que también pues lo que tengan por contar y complementar de su presentación. Le quiero dar la palabra entonces a Margarita. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, Yamita, Anaís y Ana, Trasesena, Carlos Eduardo, Rafa. Buenos días, es una alegría poder compartir con ustedes este espacio, un espacio tan importante de reflexión, tan interesante. Bueno, yo les cuento que yo vivo en Cali, trabajo como decana en el Instituto Departamental de Bellas Artes, aquí en Cali también desarrollo pues mi actividad artística. Yamita, yo no sé si nos vas a preguntar cosas o simplemente nos presentamos y vamos contando algo o cómo va esa conversación. No, yo le voy a dar la palabra a cada uno para que complemente la presentación y luego iniciamos con preguntas y vamos conversando. Bueno, pues yo les cuento de mí que actualmente estoy haciendo también otra maestría que es la de maestría interdisciplinar en teatro y artes vivos de la Universidad Nacional y la trajimos en convenio a Cali. Pues es una posibilidad genial para llevar a cabo otros proyectos de creación. A mí me interesan todas las acciones colaborativas y sobre todo creo que en este momento lo más importante pues es dar voz a todos aquellos que hacen parte de lo que Ranciel diría que son los incontados y hacer visibles digamos como estas causas del otro. Sobre los trabajos que recientemente he realizado pues está black y no suficientemente negro en formato de preguntas que es una acción colaborativa con 26 artistas sobre la memoria de Juan José Nieto Gil que es el tío tetarabuelo de mi papá y que pues descubrimos a partir de la investigación que siempre se hace de los árboles genealógicos pero que pues lo que busca es encontrar como un ancestro europeo dentro de la línea familiar y pues con mucha fortuna pues se encontró a Juan José y para mí pues fue increíble porque era pues como mi línea de investigación, mi línea de trabajo y entonces invité a otros artistas a reflexionar sobre esta memoria de Juan José que lo que pues nos permitiera como dos aproximaciones importantes. Una era pensarnos qué es lo que la racialidad hace a los cuerpos, ¿no? Tanto en la historia, en una historia como esa en la que a partir de la historia de su retrato que lo borró, que lo borró para la historia que lo blanqueó e hizo que se olvidara, pero qué es lo que hace eso en el presente, cómo es que estamos asistiendo nosotros a digamos a ese escenario del borramiento y la invisibilidad que hoy en día comporta incluso la muerte. Y pues con este trabajo también durante la pandemia ha sido muy bonito porque nos articulamos con Jimena Andrade, otra de las artistas invitadas, con la comunidad de Guachené, es el Consejo Comunitario de Brisas de Río Palo, la Guardia Cimarrona, para dar visibilidad a eso que desde digamos de las actos visuales hemos hecho visibles, pero también para dar visibilidad a una comunidad amenazada durante la pandemia por las cuestiones de salud, por el abandono, pero también por el cerco digamos de la muerte que ronda el Cauca. Entonces allí estuvimos con Ivón Silva, muchas mujeres de la comunidad de Brisas del Río Palo, con nosotros ha estado pues en cada conferencia a la que me han invitado ha sido una ocasión para darle voz a ellos. Ha estado también Héctor Marino Carabalich Arruti, un líder social muy importante. Y pues actualmente también estamos trabajando para apoyar este Consejo Comunitario con unos proyectos, aplicando a diversos proyectos que hagan visible la memoria, que ha sido un proceso de trabajo lindísimo con las mujeres del Consejo Comunitario, porque allí la memoria en realidad está viva, ¿no? Es una memoria viva, a diferencia por ejemplo de un país que olvidó quién era Juan José Nieto Gil, ustedes le preguntan a cualquier persona en Guachené y ellos sí saben quién es, ellos sí lo han mantenido presente, ellos sí saben cómo llegaron ahí. Ese es mi papá, mi papá con su archivo, ahí yo puse también en la exposición todos los archivos a la vista, recogí todo lo que se había publicado en prensa, en artículos académicos, toda clase, digamos, de material sobre Juan José Nieto Gil, y también todo el archivo de mi papá de partidas de bautismo, toda su investigación. Estos son unos volantes que estamos viendo allí del glosario de términos que trabaja Jimena Andrade, y que hizo unos especialmente para Juan José Nieto Gil, y con la relación del paro que estaba, digamos, aconteciendo en ese momento, porque tuvimos la oportunidad en este año de hacer esta exposición presencial, como le hicimos en senderos. Entonces, bueno, y hay muchísimo material para conversar y mostrar, y pues, otros trabajos de, digamos, de colaboración, de los que habíamos hablado con Ana, pues estaba el de Casi de Porcelana, que fue un trabajo que hice con el Museo de Arte Colonial, y allí lo que hice fue tomar el cuadro que es, digamos, más icónico de los valores coloniales, que es la Marquesa de San Jorge, y darle la posibilidad a otros cuerpos, cuerpos muy diversos, de diferentes géneros y apariencias, para tomar el lugar de poder de la Marquesa, y pensarnos, digamos, en esa posibilidad, en esa diversidad y en este presente que también comporta, pues, una historia colonial, que está muy presente en nuestros cuerpos aún, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestras formas de actuar, pero era un poco como abordar ese lugar de poder de nuestros cuerpos. Y esa experiencia fue muy bonita, digamos, uno ve el resultado, el registro, pero lo más bello de esa experiencia fue el proceso de acompañar a la gente, de ayudarla a vestir, ayudarla a peinar, pero además conversar, conversar sobre las cosas que pensamos, ¿no? Ahí, digamos, en la cartela, que se llama ese letrero que está abajo, pues, se reconoce a cada persona sus apellidos y sus orígenes. Entonces, ese era como un lugar para pensar también qué era lo que pasaba en sus familias, cómo se abordaba eso. Y en este trabajo, pues, me acompañaron también artistas, docentes, bueno, mucha gente y también fue convocado público en Bogotá. Tuvimos dos sesiones de fotografía, una en Cali y otra en Bogotá y para mí, pues, fue maravilloso después tener, digamos, a todas estas marquesas al lado, digamos, de la marquesa de San Jorge, como actualizando esto que la historia nos ha dejado en una reflexión, digamos, más del presente. Y, pues, había otro trabajo también, que es el de Blanco Porcelana, que ya mucha gente lo conoce, que suscitó, pues, una gran polémica, que incluso llegó hasta la Corte Constitucional, porque fue demandado, pues, por mi propia familia y donde, pues, la Corte Constitucional declaró especial protección a la obra. Y, pues, en ella, básicamente lo que se hace es recurrir al archivo familiar, a la posibilidad de pensar cosas que nos duelen, que nos duelen como personas, que han sido una experiencia dolorosa del racismo, que, digamos, hoy en día se puede hablar más tranquilamente. Sí, es un racismo, digamos, Natalia Santi Esteban me decía que a mí me había tocado el rechazo a lo negro en mi propia familia, digamos, porque, bueno, esa es otra discusión, si me meto en eso nos alargamos mucho, pero sí, la pregunta por cuán suficientemente negro es uno o no, ¿no? Pero se está abordada también en lo de Juan José, porque eso es otra cosa que olvidé decir, ¿no?, cómo se cuestionaba si Juan José era o no lo suficientemente negro, y en esa exposición a mí me tocó también como una persona que me dijo que yo no era lo suficientemente negra para hablar del tema, que era apropiación cultural, que era un atrevimiento, etcétera, y cosa que, digamos, es también muy interesante para explorar también todos los temas de la identidad, que es para mí un asunto muy interesante. Pero bueno, Blanco Porcelana, básicamente, pues, se cuestionaba ese racismo velado que aparece de manera muy sutil, esas violencias que son sutiles, pero que son estructurales y muy profundas, de las frases que se dicen en la casa, de las prácticas de belleza, de las historias, de las, bueno, múltiples apariciones de eso en la cotidianidad, que en realidad tienen un carácter, digamos, muy fuerte y que, y que, pues, devienen de una historia que no conocemos, ¿no? Un poco eso. Bueno, un poco, ¿no? Muchísimo. Hay muchísimo, muchísimo ahí, eso, mucha tela por cortar, muchísimas aristas de un tema que yo creo que nos atraviesa completamente a todos y a todas en este, en este país, y lo lindo es que podamos también abrir espacios como estos, donde incluso entre todos y todas podamos compartir y tejer a partir de nuestras propias experiencias, por ahí vamos a estar entonces también hablando, abordando temas como racialización, que lo mencionaste, incluso el colorismo, que todavía lo vivimos mucho cuando te dicen que no eres lo suficientemente negra, lo suficientemente blanca, en fin, todas esas cuestiones, pero también cómo eso desde el arte lo podemos abordar y cómo eso desde el arte también el cuerpo se convierte en una forma más de expresarlo. Así que te voy a invitar ahorita, luego de esta linda presentación que nos hace Margarita, a Rafa. Rafa, por favor, entonces, para que nos complementes la presentación de tu hoja de vida, que es una cosa grandísima, pero que nos cuentes desde el ombligo, Rafael Palacios. Sí, buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación para compartir en este espacio lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Bueno, para complementar la presentación, pues lo que yo tengo que decir es que Sankofa existe gracias a la dedicación y a la disciplina de que consideran y creen que la danza les puede dar un lugar de sentido en la vida. Cuando escuchamos la danza estamos escuchando las luchas de resistencia y resistencia que tuvieron nuestros ancestros para que para sobrevivir ellos, pero también para que nosotros podamos estar hoy en día sobre la tierra. Entonces, Sankofa es un lugar de... Es un lugar que nos invita a reconocer nuestros propios conocimientos, a situarnos en la sociedad como sujetos de conocimiento y no como objeto de estudio. Es un lugar para reclamar y exigir que sea nuestra voz y esa voz pues parte de un cuerpo, de un cuerpo injustamente racializado, de un cuerpo que baila y que no baila porque lleva el ritmo en las venas, en la sangre, sino porque reconoce en esa escritura corporal danzada la historia que le ha permitido que ha llegado durante toda su vida. Es un lugar que nos ha permitido sobrevivir, que nos ha podido tener una voz en la sociedad cuando se nos ha negado la voz y sobre todo es un lugar para crear fraternidad, para crear comunidad, para seguir insistiendo en que somos un pueblo unido que lucha en contra de las opresiones que recaen pues en los cuerpos que han sido racializados. En Sankofa llegan jóvenes de diferentes lugares de los territorios afrodescendientes de Colombia y llegan a la ciudad de Medellín por diferentes razones, en busca de alguna carrera que no hay en las universidades, en los territorios, si es que hay universidad en ese territorio o llegan por problemas de salud o llegan buscando trabajo. Y lo que yo admiro mucho es que no se olvidan del legado y de la cultura que tienen, la cultura que han aprendido por sus abuelos, por sus abuelas, por la comunidad que les rodea y al contrario es con esa cultura musical y danzada que enfrentan los retos que nos impone la ciudad de Medellín, como el resto de Colombia, una ciudad que desconoce por lo que nosotros somos, que quiere homogenizar, que quiere apropiarse muchas veces de nuestra cultura y que quiere invisibilizarla, pero que sobre todo quiere invalidar nuestros conocimientos. A través del baile nosotros cuestionamos y hacemos un discurso político, un discurso que apunta hacia la equidad social, hacia la justicia cognitiva, hacia derribar todos esos estereotipos que no nos permiten tener el lugar digno que nos merecemos en la sociedad. Yo creo que con eso yo complemento la presentación que hiciste, es decir, yo estoy construido de la historia y el esfuerzo de todos los afrocolombianos que al lado mío construimos a Sankofa. Claro que sí, Rafa, y bueno, ahí estamos viendo imágenes de la ciudad de los otros, es esa obra también, me impactó mucho la primera vez que la vi también por tener esa misma vivencia de ser una niña que venía de Condoto Chocó y de un momento para el otro se la llevan a vivir a Medellín. Y es como, ¿esto acá qué es? Acá es diferente. Entonces, cómo también eso desde el cuerpo también se siente y es muy lindo que exista un lugar como Sankofa donde también se da esa oportunidad de poner todas esas sensaciones y de traducirlas en arte. Eso es, digamos, como lo que nos invita a conversar hoy aquí en este Seminario de Educación Artística. Gracias, Rafa, y ahora continuamos entonces con el profe Carlos para que nos cuente también un poquito más de su trabajo y sobre todo, pues, ligarlo a esta conversa desde el punto de vista de la historiografía y de toda esta reflexión a través del arte. Bienvenido, profe. Gracias, Yanita. Gracias, Margarita, Rafa, admirador y seguidor de su trabajo. Desde hace un buen tiempo. Indudablemente, pues, aquí yo soy el bicho raro, investigador de sillón en la capital del país, ¿no? Todos esos lugares de privilegio, la academia, la capital, cuestiones que hacen muy cuestionable, pero también la búsqueda la hace más interesante sobre cómo hacer este diálogo. Pues, yo no hablo por mí mismo. Yo quisiera incluso desaparecer como yo, que es también una forma de hacer un poco de colonialidad, ¿no? De deshacerse de ese sujeto como tan parlanchín y anunciador. Me gustaría más bien decir que hablan muchas voces acá. Es un grupo de muchas personas. Es un recorrido de mucho tiempo. Es, por supuesto, mi universidad, la Tadeo, pero la Tadeo es en Bogotá, es en Cartagena, es en Santa Marta. Está también Uniminuto. Está, por ejemplo, Atabaques, Wilfran Barrios. Está un montón de gente que hemos encontrado en el camino y que nos han enseñado muchas cosas. Particularmente algo que me interesa mucho, desde eso que son esas disciplinas como tan tradicionales, ¿no? La estética, la historia del arte, la filosofía. Nos han enseñado cómo entrar en diálogo y cómo ver que eso que uno ve allá como en la Torre de Marfil, en los libros, en las bibliotecas, al entrar en contacto con el arte, al entrar en... Y el arte es una eterna pregunta, un eterno cuestionamiento, una eterna crítica, lo que decía ahorita Rafa, es una eterna declaración política, pues nos ha cambiado muchísimo. Yo solamente quisiera hablar, yo no traje imágenes como buen, mal profesor, no traje imágenes para ambientar la cosa, sino más bien las palabras de estas personas y las experiencias. Nosotros trabajamos en un par de proyectos de investigación con pelados de la universidad, de otras universidades, con los bailarines de atabaques, con... Particularmente fue precioso haber acompañado a Wilfran en mates, en todo el proceso de la construcción, de los ensayos de revuelo, y eso fue una escuela formidable. Ahora, ¿una escuela sobre qué? El proyecto, los proyectos de investigación que trabajamos son dos. Uno es... Tienen esos títulos pomposos de las academias, pero que dicen cosas. Uno es pedagogía, arte y ciudadanía, y entonces es algo que a mí me ha interesado mucho todos estos años, y es mirar de qué manera el arte, por ejemplo, en la academia, y con el acompañamiento de la academia, termina siendo, digamos, una manera de construir también nuevas formas de ciudadanía, justamente en la dirección de las ecologías de saberes, en las ecologías afectivas, que no sean absolutamente, digamos, verticales o autoritarias, sino más bien colaborativas y, pues, de construcción de convivencia. Allí, pues, el arte... Hemos estado con Beatriz Múnera, una fotógrafa de la Tadeo, que nos ha hecho unos talleres fabulosos de construcción de relato desde los individuos. Nosotros nos desmarcamos un poquito, claro, como estamos desde la teoría y mirando muchos campos de las artes, nos alejamos un poquito de esa idea de que el artista es el que da la voz, y más bien lo que tratamos de hacer como simples profesores es trabajar con las comunidades para que sean las comunidades las que formulen sus propios discursos, y entonces trabajamos unas formas de narración visuales, corporales. Ahí ha estado entonces Beatriz Múnera con la fotografía, María Fernanda Peña con cartografías sociales, Wilfrán nos ha hecho unos talleres preciosos de experiencias sensoriales, y es con pelados de la universidad, con distintas comunidades, para que sean esas mismas personas las que cuenten su relato, con el cuerpo, con pintura, con fotografía, etcétera, etcétera. Y el segundo se llama performance, cuerpo y movimiento, y eso surge, como digo, yo estoy aquí atornillado al sillón, pero haberme encontrado, haber visto a Rafa, haber visto a Wilfrán, haber visto a Leila, haber visto a montones de agrupaciones, nos hizo pensar desde hace ya varios años dos estrategias. En primer lugar, y de una vez hago propaganda, conformar el Congreso de Investigación en Danza en el país, con participación de muchas personas y muchas academias. Inicialmente es, o principalmente, sobre danza, el Congreso, que el próximo año lo tenemos en agosto, por ahí está abierta la convocatoria para quienes quieran participar con sus charlas, sus ponencias o con demostraciones. Inicialmente, pues, surge por un llamado del Ministerio de Cultura, particularmente, pues, de la Coordinación de Danza, y a medida que ha pasado el tiempo, eso, si no estoy mal, fue en el 2012, a medida que ha pasado el tiempo, pues, ha ingresado mucha más gente, por ejemplo, de las otras artes escénicas, ¿no?, del teatro, del performance, y en eso uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con decolonialidad y qué tiene que ver con, bueno, con el cuerpo, evidentemente sí, tiene que ver mucho porque justamente ahí el discurso académico, conceptual, tradicional de la historia y de la estética se nos quebró, y empezamos a pensar, tenemos que construir otras formas de construcción de conocimiento que tienen que ver con la performancia misma, con el cuerpo en movimiento, con lo que dice el cuerpo, y entonces, pues, es una lección de humildad, la academia tiene muchísimo que aprender justamente de eso que yo admiro tanto en Margarita, en Rafa, y en cientos de artistas, de bailarines, de performeros y performeras que terminan haciendo también esa declaración política que dice Rafa, que es construir formas de conocimiento, de convivencia, de afectividad, que no son sólo aquí en la cabeza, sino que vienen de una corporalidad en movimiento. Eso es lo que hemos estado trabajando. Gracias, Yamita, gracias, Rafa, Margarita. Muchas gracias, profe, y bueno, hemos dicho muchísimas cosas supremamente importantes, muchísimas cosas claves para abordar y seguir profundizando en esta conversación, y me surge principalmente una pregunta que quisiera que, pues, cada uno, desde su lugar, desde su propia experiencia, porque si bien hablar de colonialidad es también traer un poco la vivencia, ¿no?, es permitir que la vivencia, que la experiencia sea también un lugar de producción de conocimientos. Pero antes de eso, se me olvidaba que quería, aquí nuestra querida Anaís, habíamos quedado de mostrar un videíto que desde un minutico, de estas obras maravillosas que nuestros queridos artistas nos van a, de las que nos han hablado, a nadie, no sé si lo podemos mostrar ahora, este video. de la Corporación de Sancto. ¡Gracias! ¡Gracias! Es absolutamente bello, es muy hermoso. Y tener la experiencia de estar también ahí y ver cómo los bailarines transmiten todo eso que no nos lo dice un libro, pero que lo podemos ver en cada uno de esos movimientos, que lo podemos ver en la fuerza que se le pone a cada uno de los montajes, es absolutamente un privilegio. Y bueno, también el privilegio es otra cosa que podemos decolonizar y convertirlo, no en el privilegio, digamos, que ha logrado excluirnos, dividirnos, diferenciarnos a partir de categorías como la raza, por ejemplo, sino a través del disfrute de lo que somos. Entonces, para que sigamos en esta conversación, va pasando el Señor de los Aguacates, como siempre, ellos son bienvenidos en todos los espacios, hay que dejarlos también. Entonces, para que comencemos. Son los paisajes sonoros, Yamisa. Exactamente, esos son los paisajes sonoros que nos acompañan. A mí me encanta toda esa sonoridad y todo, porque además es que se ve, cada uno pregona a su ritmo, pregona en su tono, y en ese pregón hay también un montón de historias, a ver, de dónde viene esa canción que compone para anunciar los aguacates, los limones, todo eso hace parte de eso tan lindo de lo que estamos hablando y de lo que también se convierte en nuestro arte. Son formas también de coloniales de hacer arte. Entonces, la pregunta que me surgía luego de escucharnos a cada uno es cómo desde el cuerpo hemos logrado hacer disruptiva de estos discursos del privilegio. Entonces, ¿cómo el cuerpo nos permite también convertirnos nosotros mismos en un mensaje político? No sé si quiere empezar. Margarita o Rafa, el profe Carlos, ¿cuál de ustedes quisiera empezar? Si se me entiende la pregunta, me hago entender. Entonces... Están muy tímidos. Yo como soy un parlanchín, entonces voy a empezar para echar carreta. No, me parece que, pues indudablemente en términos académicos, está el viejo lugar común de cómo hace 40 años, más o menos, empieza a surgir toda esta actividad tan poderosa de pensamiento, reflexión, acción sobre el cuerpo. Y bueno, y es por algo, es decir, no es una casualidad histórica que eso haya sucedido, sino que viene muy marcado porque la realidad se impone. Porque, por supuesto, siglos de... no de desaparición del cuerpo, sino como de sometimiento del cuerpo a unas prácticas, efectivamente, digamos, de dominio, de control, pues terminan quebrándose, ¿no? Pues no hace falta recordar todos los hechos y todas las cabezas y preguntas que surgen en el siglo XX, pero ahí están las guerras, ahí está nuestra propia historia de violencia, ahí está nuestra propia historia de desaparición y martirio del cuerpo que es tan espantoso. Pero la pregunta tuya es muy bella y es pensar el cuerpo como también esa oportunidad de esas prácticas disruptivas que terminan fundando o haciendo declaraciones no solo políticas, sino también fundando nuevas formas de corporeidad. A mí me gusta mucho más hablar de la corporalidad que del cuerpo. El cuerpo termina siendo como un objetico, ¿no? Y uno a veces piensa en el cuerpo médico o entra en esas discusiones un poco, digamos, el cuerpo racializado, el cuerpo colorizado, el cuerpo convertido en mecanismo o cosas por el estilo. Cuando hablamos de corporeidad y eso nos lo enseñan los bailarines, eso nos lo enseñan los artistas, el cuerpo se convierte en otra cosa y es, por ejemplo, el cuerpo nunca es individual, el cuerpo es social, el cuerpo se hace también de los cuerpos de los demás y en el encuentro con los demás. El cuerpo nunca es permanente, siempre es histórico, siempre está atravesado de esa historicidad que nos hace ser, pues, esa cosa siempre cambiante. Y, por supuesto, la enormísima diversidad, ¿no? Últimamente, y a mí me encanta particularmente el trabajo social, el activismo social de los jóvenes, de los pelados, de las peladas, el gordoactivismo, pensar, digamos, la multiplicidad étnica, la diversidad de formas de afectividad. Entonces, esas corporalidades, por supuesto, no pensar solo como algo que representa, no sé, un movimiento o algo que es representado en una imagen, sino como un acontecimiento, una performancia. Y entonces, claro, ahí es donde yo veo que existe esa posibilidad de hacer de la corporeidad un acontecimiento político. Qué lindo eso, así es. Me gustó mucho esto del cuerpo nunca es individual, porque justamente hace poco también, de lo que decía profe, de lo que decía Rafa, de lo que decía Margarita, también podemos extraer esa reflexión ahí. Somos una colectividad y como colectividad también hay corporalidad en esa colectividad. Y eso también se convierte en ese mensaje que de pronto Rafael lo interpreta también en sus obras, que lo logra poner en escena, en esas piezas tan maravillosas, que también es algo que se sintió, o lo percibí al menos yo, con Blanco Porcelana, y ver cómo desde Blanco Porcelana ha venido como navegando, la pregunta se sigue explorando a través del tiempo, de la época de la colonia hasta hoy, cómo la pregunta nos sigue abordando, nos sigue rondando por el alma y por el cuerpo. No sé si ahorita vamos a mostrar otro video para que continuamos entonces aquí con la pregunta de estos. A partir de estos performance, que estamos viendo también cómo el performance es también una puesta en escena política, es una puesta en escena que habla, que permite que contemos otras cosas que normalmente los discursos normalizados, normativizados no nos permiten decir. Vamos a ver este pequeño performance, ¿este es de quién? Este es un performance que se hizo en la alianza francesa en 2014, y que se había hecho, digamos, en otra versión en Barranquilla en el año 2013, y que para mí fue muy lindo en la versión de Barranquilla porque el señor que alquilaba el sonido, eso se hacía con un micrófono de contacto, el señor que estuvo ahí todo el tiempo mientras entró la gente a verlo, y al final. El señor del sonido al final me vino y me dijo que era un señor pues que, digamos, que a él no le interesaba mucho el arte, digamos, no estaba ahí como un público, sino que estaba como el señor del alquiler del equipo, pero que resultó pues muy afectado, digamos, con el tema, y vino a decirme que él sentía el dolor de sus hijas y de su esposa en estos aspectos, digamos, como de las cosas cotidianas en relación con su pelo. Entonces me lo dijo como de una manera tan sentida que para mí eso pues fue muy importante porque yo pienso, así como lo nombró Carlos Eduardo, y pues como lo hace de manera magistral Rafa, o sea, aquí Rafa es fuera de concurso, pero yo, digamos, que trabajé a partir de cosas que son súper cotidianas, que podrían ser cero importantes, podrían ser, ¿no?, pero que son tan sin importancia que es peinarse o prácticas de belleza, pues para mí, digamos, resultaban tremendamente relevantes, ¿no? Yo sufrí mucho con los temas del pelo, el pelo es un pelo que tiene como su propio temperamento, y en el colegio yo resultaba muy inadecuada en el contexto en el que estaba en Bogotá, yo estudiaba en Bogotá, en el colegio de Santa Francisca Romano, y a partir como de toda esta historia, y pues mi prima, por ejemplo, es como la más oscura de nosotros, y a ella pues le tocaban unas cosas que eran verdaderamente complejas, ¿no? En esa época importaban el bloqueador solar, y a mi prima le decían que ella no podía oscurecirse más, ella se levantaba una hora antes que mis hermanos, porque tenía que aplicarse el bloqueador por todo el cuerpo para ir al colegio, eran barranquillas, y hay muchas cosas que podría parecerle a la gente que eso no tiene relevancia, que incluso no tiene la experiencia del racismo que tienen otros cuerpos, pero esas son experiencias dolorosas que marcan a los sujetos, y que, por ejemplo, en mi caso también había otra práctica, que está en otro video que está allí, que es el de que los pelos de los brazos son horribles, los pelos negros hacen ver más oscura la piel, y son horribles, entonces había una práctica en la que es una práctica que es dolorosa, que pica, que arde, que duele, y que además puede causar enfermedades de la piel, que es utilizar blondos, y mucha gente la usa no solamente para aclararte los peritos, sino para aclarar un tono en la piel, entonces hay muchas prácticas que la gente no ve, que están al interior de las casas, que están en la experiencia más cotidiana, que pueden resultar irrelevantes para mucha gente, pero que son como una serie de herencias, de las construcciones culturales que nos hacen incluso ser violentos con nuestros propios cuerpos, y para mí eso es algo en lo que hay que pensar, hay que pensar también en la industria, que se lucra con los estereotipos de belleza, y que vende como loca, y nos convence de que debemos estar siempre muy ajustados a un arquetipo de belleza al cual nosotros no nos parecemos, por ejemplo en Barranquilla fue muy interesante la posibilidad de, yo quería, lo que quería hacer era entregar las postales de blanco porcelana, que estaban hechas con toda la colección de productos que prometía analizarnos, aclararnos y todo lo demás, y estaba mezclado con las castas coloniales, que también tenían sus propios nombres, son 16 castas que algunas se llaman, tenían nombres que aludían a los animales, con cosas peyorativas, y que otorgaban digamos la posibilidad de movilidad social, entonces esas castas combinadas con las carátulas de los productos de belleza, y con la letra menuda de esa publicidad, que es dominación, disciplina, todos esos productos tienen esos nombres, pues yo la quería repartir a la gente en los almacenes de venta de esos productos, y pues logré que me dejaran entrar en FEDCO, en Barranquilla, que era como un lugar donde se comercializaba eso, y sobre todo digamos como el lugar social que eso tenía, entonces yo quería repartirlo, y gracias a eso pues tuve la posibilidad de entrar ahí, y también bueno tuve unos dibujos expuestos en el segundo piso, y un día que llegué con Ángel Locard a ver la exposición de los dibujos, estaban en una capacitación para empleados, y estaban pues los de las marcas de los productos de belleza con los empleados, y entonces yo dije que bueno, pues estaban ocupando el lugar, y yo dije bueno, pues si ustedes me dejan al final pues hacer una capacitación a mí también, pues yo no estaría de acuerdo en que usaran el lugar, entonces hicimos una conversación muy chévere sobre las castas, sobre cuántos de ellos conocían las castas, sobre cómo funcionaba eso, sobre cómo se veían los vendedores, y qué era lo que le estábamos vendiendo a la gente, y eso fue una experiencia digamos muy, para mí muy importante, creo que el cuerpo es un lugar de lo político, es un asunto como decía Carlos, en común, y hay cosas que parecen sin importancia, pero que hemos heredado, que es necesario revisar críticamente, porque además se reproducen sin fin, como son las que supuestamente no importan, se reproducen de unas maneras que vale la pena pensar, y que vale la pena pensar en todos los cuerpos, entonces, pues creo que por eso fue tan importante también, por ejemplo, peinarme por dos semanas, en el día de la raza, que se llama un día de la raza, en el sistema de transporte público de Transmetro, e introducir esas frases que hablan de cosas que se transmitieron en la casa, y que tienen, el lenguaje para mí es tremendamente importante, y el lenguaje está en estrecha relación con el cuerpo, entonces, pues me pareció muy importante, eso que detonó, insertar esas frases en el sistema de transporte público, mientras la gente esperaba el bus, y peinarme, y esperar las reacciones de la gente, que también fue muy importante, fue muy importante hacerlo, y creo que es un lugar fundamental para interrogar, a veces también ubicamos como las luchas de la decolonialidad fuera, y creo que muchas veces también están adentro, es como la matriz colonial esa que nos habita, de alguna manera, y con la que hay que permanentemente deshacer, y deshacer sobre todo para otras generaciones también. Me encanta ese apunte, porque justamente desde ahí, es desde donde todavía esas luchas, por deshacernos de esa colonialidad que nos habita, y que está ahí impregnada, incluso en la huella que deja, en la claridad o la oscuridad de la piel, la forma del cuerpo, de si es ahí por ahí, Ana María nos están viendo una pregunta para Rafa, para que justamente la hablemos, con la experiencia que nos acaba de compartir Margarita, para que luego Rafa también, entren en la conversación, complementando obviamente esta pregunta, desde la disruptiva que puede generar el cuerpo, de la disruptiva a los privilegios, entonces también esa disruptiva al privilegio de tener un cuerpo que es el que encaja, un cuerpo que es el adecuado, un cuerpo que es el permitido, el deseado, entonces Rafa, tú nos puedes también abordar desde ahí, la experiencia con Sankofa, y lo que nos pregunta Ana María, es que piensas de la participación, en la danza de esos cuerpos, que han sido pensados como indeseados, ahora que también vemos que hay, el tema de la gordofobia, por ejemplo, que si tú eres muy alto, muy bajito, o incluso si eres más claro, más oscuro, Rafa, ¿cómo se ve eso en la danza? Sí, bueno, hay algo a lo que quiero referirme antes, y es, bueno, a la pregunta anterior, sobre cómo podemos ser disruptivos, y lo que yo creo es que las manifestaciones de la gente negra, al bailar, ya son disruptivas, es decir, son danzas que hablan desde un contexto, geográfico, político, social, espiritual, y que irrumpen, en ese cuerpo y en la sociedad, pues para cuestionar, también todas las injusticias que les rodean, o para imaginarse mundos, y nuevos horizontes posibles, y eso ya está implícito, yo pensaría en las danzas de origen afrodescendiente, específicamente hablando del trabajo que yo hago y de la investigación que hago, desde las tradicionales hasta las urbanas, hasta las danzas que hacen los jóvenes, los niños y las niñas en los territorios del Pacífico colombiano, como el exótico o la salsa choque, son danzas que tienen un lenguaje político ya implícito, por las vivencias en las que nosotros estamos inmersos, yo lo que pensaría más bien es que esta sociedad, se encarga siempre de vaciar de sentido, esos mensajes y esos contenidos que nosotros damos al bailar, por ejemplo, estábamos viendo ahorita una parte de la mentira complaciente, y la mentira complaciente, en esa obra en específico, nosotros estamos tocando el tema del mapalé, un mapalé visto y creado, constituido desde una mirada eurocentrista, en los ballets folclóricos en Colombia, y algunas veces en Latinoamérica, en donde se vacía totalmente de contenido, esta danza y se convierte en una danza exótica y erótica, entonces yo pensaría que lo que hay que hacer, y lo que nos corresponde es regresar a ese contexto, al contexto en que estas danzas han sido creadas en el pasado, pero también hoy en el presente, que es lo que cuentan esos bailes urbanos de los jóvenes, para darnos cuenta que en realidad ya está ese accionar político, de los cuerpos negros que se atreven a bailar, de los cuerpos afrodescendientes. ¿Ahí me están escuchando bien todavía? Sí. Ah, bueno. Y ya, bueno, entonces ya pasaría a hablar sobre la pregunta que hace Ana María, sobre los cuerpos imperfectos, por decirlo así, y lo que yo creo es que eso también es una mirada eurocéntrica, en el baile y en el ballet clásico, que luego se convierte en una especie de hegemonía, en el mundo y de homogenización, hacia la mirada del bailarino, de la bailarina, pues claro, hay esto del tamaño de la cintura, de las piernas, de la altura del cuerpo, que se convierte como en un esquema y en una fórmula, que luego el mundo también empieza a replicar. Pero yo que fui formado en África por maestras africanas y maestros africanos y que pude viajar a África, pero también aquí en el Pacífico colombiano a quienes vemos bailando, esas señores, señoras, niños y niñas que bailan la cultura porque hace parte de la vida y esa vida también tiene una disciplina y es la disciplina del baile. Y esto de que en San Cofa los cuerpos son perfectos no es cierto, no es tan cierto. Hay unos jóvenes que se dedican a bailar y si bailan ciertas cantidades de horas al día, por supuesto que el cuerpo adquiere unas formas que son normales al ejercicio que está haciendo, pero en San Cofa siempre ha estado abierto a todo tipo de cuerpos, incluso en algún momento habían personas que llegaban diciendo yo quiero bailar aquí porque en alguna otra institución de Medellín por la altura no me lo permitía. Entonces yo creo que si revisamos bien cómo bailamos nosotros y en qué contexto bailamos los afrodescendientes, es un contexto totalmente diferente. Mi maestra de danza, Irene Tazambeo, que es la que me formó en la técnica de danza afrocontemporánea, pero también en la filosofía y en la escuela africana, mide 1,85 y pesa unos 120, 130 kilos y baila como una diosa y es de ella que yo aprendí. Ahora yo soy delgado y esa es mi constitución, no es porque yo haga dieta para ser un bailarín con unas medidas aceptables, no, es simplemente de dónde nace esa energía que lleva a esa persona a hacer la danza y a poderse comunicar con el resto del mundo a través de ese cuerpo que baila. Y ese cuerpo no tiene por qué seguir unas medidas o un peso específico dictado por otras técnicas de danza en el mundo, que también son válidas pero que son unos pensamientos externos a nuestras propias maneras de construir un mundo y de construir ese mundo a través de la danza. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias por esa respuesta que sí nos da unas luces muy importantes, sobre todo porque digamos en el campo del arte todavía todo lo que tiene que ver con las construcciones propias de las regiones, con lo local, con lo urbano, lo que hacen los jóvenes hoy en día, desde el punto de vista del arte, yo quiero preguntarle al propio Carlos cómo se sigue haciendo lectura de estas expresiones populares de los bailes, de las distintas artes. En Cartagena en particular, por ejemplo, de allá, tuve la oportunidad de estar un tiempo en Cartagena y estuve en clases ahí, en la corporación Atabaques, y ver cómo hay un discurso político en el asunto del bailar y de traer nuestros bailes, por ejemplo, la champeta, que es tan importante en nuestra historicidad como pueblos afrodescendientes, y ver cómo hoy, desde mi perspectiva, la champeta se está blanqueando, ¿sí? Desde mi perspectiva hay un asunto que antes era un baile prohibido, excluido, ¿sí? Y hoy en día entonces ha ido transcurriendo y entonces ya ciertos artistas que no son necesariamente esos jóvenes de esos lugares marginados, no son necesariamente esos los que se ponen en la escena ya de la champeta actualmente. Entonces, ¿cómo está fluyendo toda esa influencia de los privilegios? ¿Cómo se meten los privilegios ahí, en ese aspecto popular, en ese aspecto propio, local, de los cuerpos racializados, de los cuerpos marginados, y cómo se nos roban ese lugar, por decirlo de alguna manera? Gracias, Yamita. Esta pregunta que haces, pues, fabulosa, y la anterior también, la que dijo Ana María, y la respuesta de Rafa, entonces las voy a como tratar de relacionar, pues, eso que señala Rafa, de, digamos, el peligro de la exotización, además a través de unas estrategias de blanqueamiento y de espectacularización, pues, yo creo que eso está allí, está allí y es un riesgo, e históricamente uno lo ve de manera permanente, y seguir allí tendremos que seguir lidiando con ello. Lo que, por ejemplo, la industria del entretenimiento, el consumo de entretenimiento nos exige permanentemente, incluso a regañadientes, es a veces ceñirnos a ciertos cánones estéticos, a ciertos criterios estéticos, ¿no? Entonces lo que decía Ana María, esos cuerpos perfectos, ¿no? Cuando se hacen audiciones en los programas de danza en el país, a veces se ponen en práctica unos criterios estéticos que incluso involucran aspectos supuestamente naturalizados, ¿no? Como, qué sé yo, el porcentaje de grasa en el cuerpo y cosas por el estilo para darle ingreso o negarle el ingreso a un estudiante o una estudiante a esos programas. Y esas son unas prácticas perversas y propias de la academia, por supuesto. La academia es ambigua, la academia, siempre hay que ver las dos caras, ¿no? Es conservadora, como decía Antanas, es una matriz de conservación, pero también se niega a sí misma porque permanentemente está buscando también como romper esos criterios. Y seguro Margarita ahí en su ejercicio académico-administrativo en artes pues siempre tiene que estar como rompiendo y conservando cosas a la vez. Respecto a la disciplina, Yamita, yo creo que es, particularmente en el campo de la danza ha sido muy interesante ver el desarrollo de los últimos años. Pues ustedes saben, es como ahí, sabiondés académica-administrativa, los programas de danza particularmente empiezan en los años 90 a formalizarse. Y eso es una historia, digamos, larga en los programas no formales y formales en el país. Y eso va a afectar la manera como leemos nuestras maneras de la historia del arte. La historia del arte es una disciplina que yo considero que es muy conservadora. Hay versiones, digamos, oficiales de la historia del arte. Tiende a ser muy objetual, tiende a ser muy visual. Y esa es una vieja costumbre occidental, pensar que el arte ante todo es visual y que es de objetivos. Y olvidamos y no formamos públicos, no los formamos en la dimensión performativa, en la dimensión del proceso. Entonces, estos son cuentos que discutimos permanentemente. Para que algo se pueda vender en términos de un objeto artístico, pues tiene que ser permanente, tiene que durar. ¿Cómo hace uno para vender una obra performática? ¿Cómo hace uno para vender una danza? Porque los artistas también tienen que ganar algo de eso. Y no todo es programa de becas y estímulos. Hay que buscar formas también de circulación de esa cosa performática que le ayude a la vida de los artistas y las artistas, por supuesto. Entonces, digamos, como en su rasgo tan tradicional y tan conservador de la historia del arte como disciplina, esas dimensiones que no son objetuales, que son de movimiento, que son de cambio, son de performancia, muy por lo menos en nuestro país, han entrado a la academia. El programa, por supuesto, de Artes Vivas es genial en ese sentido. Y por ahí el doctorado de la SAP en Bogotá también es muy interesante en ese sentido. Pero yo creo que ha sido una conquista que poco a poco hemos ido logrando. ¿Cómo valorar lo tradicional y lo popular sin ese dejo, sin ese saborcito de que es lo otro de la institucionalidad, que es lo marginal del gran arte? Eso toma tiempo. Eso permanentemente lo estamos rompiendo. Cuando yo dirijo un trabajo de grado, cuando doy una clase de estética, y digo, pues no vamos a hablar solamente de Van Gogh y de Baryshnikov, sino que vamos a hablar de lo que me pasó justamente para llegar acá hablando con Ana María, pues vamos a hablar del archivo de la Corporal Oteca. Vamos a mirar qué es lo que están haciendo allí porque creo que eso tiene que entrar y no como una declaración de les damos la dignidad de entrar al mundo del arte, sino que tiene todos los rasgos, todas las posibilidades y cumple con todos los criterios para poder ser un objeto y una experiencia válida de conocimiento y de emoción. Entonces, es una conquista larga. Todavía no es del todo tan sencillo. Cuando un estudiante propone, no, yo quiero estudiar el buyerengue, toca empezar a adornar el discurso, toca empezar a justificar, pero vamos en ese camino. Bueno, profe Carlos, bueno, sí, para entonces, para que Rafa y Margarita nos den su aporte, también voy a repetir un poco y recogiendo un poco lo que han venido diciendo, la idea es que entremos también en esta conversación acerca de cómo desde lo popular se están rompiendo los esquemas, esos paradigmas, cómo lo popular también puede ser visto desde los ojos del arte, y cómo lo popular de alguna manera también se enfrenta a la continua, al continuo juicio, y hay que, digamos, estilizarlo, hay que blanquearlo, y entonces ahora sí se convierte en comercial, entonces era el ejemplo que poníamos de la champeta, entonces como en un momento era un baile prohibido, yo recuerdo perfecto hace un tiempo una foto de una cartelera que hicieron en Cartagena, porque se le ocurrió, no sé a quién, que tenían que parar el tema de la champeta en Cartagena, porque la champeta estaba causando embarazos adolescentes, y pusieron una foto en un bar que dice que la champeta no embaraza, lo que embaraza es la mondá, y eso me pareció un acto performático maravilloso, espontáneo, entonces es como desde ahí, cómo lo popular es visto con otros ojos, también cómo lo popular es arte, y cómo es arte político también. Rafa, por ahí va la pregunta, así que puedes nadar en ella. Sí, nadar, eso está muy bien, porque sí, definitivamente, yo no creo que haya una respuesta única, sino múltiples respuestas. Lo primero yo creo que es eso, contradecir un poco esto de cómo el arte popular puede ser o puede ser visto o reconocido por el arte, porque entonces estaríamos diciendo que el arte está en un lugar y es el que está validando los demás saberes, y es el que está diciendo, usted sí entra o usted no entra, en lo que nosotros categorizamos arte. Y en este sentido, recordemos, por ejemplo, que la danza afrocontemporánea, que es en la cual yo me formé, que nació en Senegal entre los años 75 y 80, gracias al presidente Leopoldo Senghor, un presidente poeta, un presidente que escribía, un presidente que vio en la danza un potencial para desarrollar las prácticas artísticas africanas ante el resto del mundo, lo que ellos se imaginaron junto con Germena Cosme y Mauricio Bellar, es como crear una danza contemporánea africana, por eso se llama afrocontemporánea, es decir, no tener que imitar otros cánones, otras fórmulas, otras maneras de hacer arte contemporáneo, porque eso sería pensar y además aceptar que nosotros no tenemos contemporaneidad, que nosotros estamos anclados en el pasado, que nosotros somos esos salvajes, que nosotros somos las personas que no hemos llegado, no hemos pasado ni por la modernidad, ni la contemporaneidad, ni nada de estas categorías, entonces, pues yo lo que creo es eso, no hay que pedirle permiso al arte, ni a nadie, para saber que lo que no está haciendo es arte, y ese derecho nosotros lo tenemos, y lo tenemos simplemente porque nosotros así lo consideramos, nadie tiene que venir a decirme a Sankofa, si yo estoy haciendo arte o no, si los jóvenes que llegan a Sankofa están haciendo arte o no, o si una cumbia o un mapalé o un abosado es alta cultura o es baja cultura o es saber popular, entonces yo creo que ahí es donde hay que luchar, ahí es donde hay que seguir resistiendo y diciendo esta es nuestra visión, así es como nosotros queremos ser leídos y vistos en la sociedad, en Sankofa decimos bailamos más que para ser vistos, para ser escuchados, y con eso lo que queremos decir es que nos interesa llevarle al público un mensaje que sea capaz de ser escuchado y leído mientras nos ve bailar, no estamos allí para ondear faldas, manejar sombreros sin ningún significado, si nosotros tenemos esas faldas y tenemos esos sombreros o tenemos corbata o tenemos un taparrabo, como lo hacemos en La Mentira Complaciente es porque estamos dando un discurso político y estamos dando una lucha contra hegemónica, contra esa alta cultura, por decirlo así, o contra esos espacios que consideran que lo que hacen las comunidades negras es folclor y es una cosa por allá de los territorios, unos rituales raros que se hacen por la noche con fogatas y que luego en los centros y en las capitales, grandes capitales del país, grandes entre comillas, las caricaturizan, nos reemplazan, se apropian de nuestra cultura, nos cierran las puertas y dicen es que así es que bailan los negros, entonces ellos empiezan bailando así, como ellos tienen toda la maquinaria económica se convierten en ejemplo, porque si yo veo que un grupo está girando por el mundo con taparrabos y echándose piel, aceite en la piel para brillar debajo de los cenitales, entonces yo digo, ahí hay algo que está funcionando porque se van por el resto del mundo y entonces hasta soy capaz de empezar a negar esa danza originaria y ese sentido que tenía esa danza cuando nació. Por supuesto, hay todo un problema con pensarnos y con que el mundo se quiera pensar desde la industria cultural, desde la empresa cultural, desde la economía naranja en donde lo que nosotros hacemos como arte para poder afianzar los lazos que hay en la comunidad y para poder defender la vida tendría que verse conducido y orientado solamente a obtener dinero, a que si yo hago esto de la manera en que les complace entonces voy a tener un teatro lleno y voy a poder vivir de lo que hago, pero entonces ya no estamos hablando de cultura, ya estamos hablando de unas acciones que haría un grupo de personas para poder sobrevivir económicamente, pero no necesariamente pensando qué es lo que yo estoy haciendo para mi propia cultura y cómo estoy resolviendo a través, por ejemplo, de la danza los problemas que tiene mi comunidad y eso también es arte, que yo pueda abordar los problemas cotidianos y salvar mi vida bailando es arte, pero no necesariamente tiene que estar ligado a lo económico y como lo decía Carlos, claro que tenemos que vivir y claro que tenemos que ir por el mundo y claro que tenemos que ir a los festivales y ganarnos los premios que nos tengamos que ganar si entramos a un concurso, pero con las herramientas que nosotros queremos, con los discursos que nosotros necesitamos decirle al resto del mundo y no disfrazándonos para que compren las boletas. Sankofa lo hace, Sankofa viaja por el mundo, Sankofa se presenta en Colombia, tiene una agencia de representación en Estados Unidos y todos los días nos levantamos pensando y preocupados cómo vamos a hacer para que nuestro discurso sea honesto ante la sociedad, para que nosotros estemos tranquilos con el discurso que estamos dando y no preocupados en decir es que pongámonos todos taparrados porque ahí sí se va a llenar el teatro y entonces vamos a conseguir el televisor de 100 pulgadas o yo no sé de cuántas pulgadas que está de moda. Yo creo que no, yo creo que hay que ver las manifestaciones artísticas que nosotros hacemos desde ese sentido espiritual, político, económico, geográfico, científico que está anclado al desarrollo de nuestros pueblos bajo nuestra propia perspectiva de vida. Gracias, gracias Rafa. Tenemos una pregunta que nos envían desde el público que está aquí enviando muchos mensajes, la gente está muy contenta con esta conversación y pero quiero antes que Margarita también por favor nos dé su respuesta sobre esta pregunta que estamos discutiendo sobre cómo desde cómo lo popular es visto desde los ojos del arte y cómo enfrenta el continuo blanqueamiento a la apropiación cultural a todos esos fenómenos que se están todo el tiempo digamos debatiendo alrededor de las expresiones artísticas y luego pasamos con la pregunta que nos hacen desde el público para Rafael. Bueno, ya mitad es que hemos además en esa pregunta tocado como un montón de cosas que ameritan una discusión muy larga pero yo quisiera situarme desde Bellas Artes además ya que hemos digamos problematizado tanto el concepto de la academia y Bellas Artes tiene 88 años de existencia es un lugar digamos que fue el sueño de un músico que pensó que en la educación en artes especializada en arte había una oportunidad de transformar a la sociedad y a la sociedad caleña en primera instancia pero por ejemplo nosotros tenemos de todas las regiones incluso tuvimos un estudiante este semestre en Chocó él estaba tomando clases virtualmente desde Kiddo hemos tenido personas del Putumayo del Cauca de comunidades como muy alejadas digamos de las ciudades grandes que mencionaba Rafa como Bocas de Satinga Timbiquí nosotros tenemos estudiantes de muchos lugares y yo la verdad me siento muy contenta porque digamos en Bellas Artes a pesar de que nos llamamos Bellas Artes que hace alusión a eso de un canon específico de la palabra arte con una mayúscula que es un asunto digamos muy problemático como ya lo señaló Rafael digamos como en los lugares de legitimación de validación del canon creo que cada vez desaparece más esa categoría y cada vez se hace mayor conciencia de la importancia que trae el reconocimiento del sujeto de sus prácticas de sus intereses de sus inquietudes y de cómo el arte ya no tiene una mirada estrictamente objetual sino que termina digamos por dar cuenta de unos contextos específicos nosotros lástima que no tengo esas imágenes aquí porque eso ameritaría de verdad mostrar qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes porque a partir de esos contextos particulares se producen cosas manifestaciones procesos porque para nosotros no solamente pues no estamos en el marco de las bellas artes tradicionales sino en toda la riqueza que tiene el proceso por supuesto y aquí por ejemplo Stuart hablaba muy bien de lo popular como una trampa como una trampa que se nos pone porque siempre hay esa posibilidad de la recuperación esa posibilidad digamos de la cosa del mercado y a mí me parece que esa discusión debería ser todavía más profunda porque si bien pensamos que claro los artistas tienen que vivir de algo que es necesario vender de alguna manera también están las prácticas de autogestión también tenemos digamos prácticas que tienen que ver con lo comunitario que son completamente autogestionadas donde además no están mediadas por un asunto estrictamente escultórico pictórico no están hechas incluso por personas que no tienen la legitimidad del artista sino que son las comunidades operando una práctica que como lo decía Rafa puede estar entre la vida y la muerte puede ser un asunto tan fundamental como ese porque es que además la práctica artística tiene que responder al momento histórico que vivimos y eso me parece a mí que es lo que hace sentido y lo que haría que uno se estuviera contento con la honestidad de su práctica esa revisión continua que menciona Rafael que hace lo que él denomina su discurso que es exactamente eso que nos pondría digamos en situación de de revisar cuán 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 genuino es sin que eso no revista una potencialidad de ser apropiado porque ejemplos como eso lo hemos visto en las historias del arte en las historias de las prácticas artísticas en términos generales siempre está ese peligro y el tema pues de la economía naranja por supuesto aquí habría que abrir un espacio especializado Rafa para para conversarlo porque si se quedan por fuera muchas manifestaciones realmente importantes y muchas prácticas que no necesariamente tienen que apuntar a la rentabilidad y y hay muchos otros factores que que les dan valor porque si es por valorar de dónde viene el valor entonces por ejemplo la responsabilidad que tenemos nosotros en la generación de sus contenidos en el posicionamiento de ciertos imaginarios en muchas cosas que incluso incluso es el tiempo y el largo plazo el que el que nos da la oportunidad de ver cuánto y si y si quisiéramos traducirlo en dinero hasta también se podría de alguna forma contabilizar y sería muchísimo e imposible lograr de otras maneras yo creo que que la pregunta de verdad toca toca muchas cosas que valdría la pena profundizar en cada una de ellas y sobre el tema de la academia yo quería agregar porque es que continuamente lo hemos mencionado que nosotros realmente en nuestro ejercicio diario desde desde la academia nosotros somos no somos una universidad somos una institución de educación superior especializada en artes y diseño para nosotros y para mí particularmente en mi experiencia y en las múltiples discusiones que hemos tenido sobre eso yo sí pienso que nosotros nos tenemos que servir de todo lo que hay y aprovecharlo por ejemplo en algún momento decíamos pero un momento ¿cómo es eso de que van a leer Ranciers? yo no sé qué tal señor y los imaginarios que existen también existen frente a otra gente entonces es un señor francés no sé qué no el señor no es francés es de Argelia y en Argelia hay una historia que tiene que ser contada porque las personas de Argelia morían en Francia y en el Chávez sonrían en los años 60 que están muy cerquita de nosotros ese señor tiene mucho que decirnos a nosotros allí hay una lectura muy juiciosa que tenemos que hacer hay lecturas muy juiciosas que tenemos que hacer porque otras comunidades lo han vivido y esos testimonios van quedando y que son los libros también sino la experiencia de vida de otras personas que vale la pena recorrer entonces yo sí pienso que nosotros tenemos que servirnos de muchas cosas que están allí y por supuesto eso no le resta valor a una cosa y a la otra yo pienso que estamos en un momento muy afortunado en el que conviven muchas cosas que alguien por ejemplo sea sea un gran dibujante eso está mezclado con un profundo conocimiento de su contexto de una potencialidad de las cosas que el mundo necesita que digamos entonces yo siento que es otro tema por profundizar no hay de ahí surgen un montón de cosas porque a mí se me ahorita vienen a mi cabeza cuestiones por el territorio cuestiones también por cómo dialogar cómo poner a dialogar la historia con el presente también para que esas nuevas expresiones de manifestaciones artísticas también cuestionen esa herida colonial que todavía nos habita ¿cierto? como desde ahí podemos también seguir escarbando en todo eso que tampoco digamos nos ha permitido el contexto de un sistema que todavía sigue siendo visto o sigue siendo sustentado desde un racismo estructural ¿cierto? como desde ahí podemos seguir escarbando en toda esa colonialidad que tenemos presente en muchas de nuestras prácticas hablaba hace poco justamente con un grupo de personas en las que digamos personas como yo como otras que digamos el acento lo tenemos un poco entre comillas embolatado como digo yo que tenemos el acento neutralizado no sé qué eso es cuando ay pero es que vos vos no sos tan negra porque vos hablas muy fino entonces bueno como hasta la voz ¿sí? deja de pertenecernos porque entonces tiene que caber dentro de un esquema pero no se sabe cuál es la historia del recorrido que hay detrás de pronto de la mimetización o de pronto de la vergüenza o de pronto de un montón de cosas que se presentan alrededor de este tipo de cuestiones ¿no? y traer esto a una conversación como esta que a mí me parece muy particular muy lindo esta apuesta de este seminario por hablar desde las obligadas ¿no? de cómo es una práctica cultural que hoy día puede ser también simbólica entonces como eso sigue también siendo una apuesta por descolonizar el cuerpo ¿sí? todo ese tipo de prácticas también como hoy las podemos más adelante la voy a hacer puntualmente la pregunta aquí al profe Carlos porque yo sé que él tiene elementos un poco también para aportarnos sobre eso pero nos envían por acá nuestra querida Anaís una pregunta que le hacen a Rafa y es ¿cómo podríamos hablar de una danza contemporánea de Colombia que entonces no solo haga referencia a las danzas tradicionales sino que logre la intersección entre estas y la transición por la modernidad y los nuevos lenguajes de danza contemporánea en el país Rafa contestamos esa pregunta y luego vamos con la siguiente que nos hacen también desde el público listo a mí Silvia hace esa pregunta Silvia y la agradezco porque es una pregunta muy importante para nosotros los bailarines y coreógrafos colombianos es un tema que en el que debemos profundizar y debemos estudiar de manera muy juiciosa yo creo que tiene mucha relación con lo que yo decía antes y es este lugar que se nos ha otorgado en donde la tradición no hace parte de la contemporaneidad y con eso tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente es el ejemplo que me dio a mí la escuela mudra que es en donde les conté la técnica de danza afro contemporánea es decir cómo crear una danza contemporánea cómo los pueblos pueden crear una danza contemporánea que nace de sus propios orígenes de sus propias raíces de las danzas que practican yo creo que en Colombia esa es la tarea yo me formé entre Francia y África en estas técnicas afro contemporáneas pero luego cuando fundo Sankofa lo que yo intento y la tarea que nosotros tenemos todos los días desde hace 23 años es crear una danza afrocolombiana contemporánea y una danza afrocolombiana contemporánea que dialoga entre las diferentes regiones de los pueblos negros en Colombia cuando nos reunimos jóvenes maestros maestras de Tumaco de Cali de Buenaventura del Chocó en fin de todos los lugares por los que hemos podido también ir con el proyecto Pasos en la Tierra y cómo podemos entonces validar lo que sabemos y saber que ese pasado y que ese origen nos riñe con la actualidad que al contrario lo podemos investigar y le podemos preguntar cómo resolver lo que nos inquieta hoy en día hay una foto que mostraron de Sankofa al comienzo no sé si mientras hablo de pronto la pudieran volver a poner y es donde están hay una pareja vestidos de negro y tienen una máscara de oro no sé si de pronto pudieran ayudarme mostrando esa fotografía pero bueno lo que voy es que esa obra se llama Fecha Límite y para mí es una obra contemporánea esta obra esta obra se llama Fecha Límite y nosotros lo que queremos hablar y lo que hablamos en esta obra es sobre los problemas que hay en el territorio por el extractivismo por la minería ilegal por las masacres y hay un traje que es tradicional del corrolado que estamos acostumbrados a verlo de color blanco pero ese traje blanco para nosotros en Fecha Límite se convierte en un traje negro porque los territorios están de luto y ese corrolado se viste de luto se viste de luto por todas las muertes los asesinatos los secuestros los desplazamientos toda la falta de oportunidades y esa espalda que le da el estado a los territorios afrodescendientes las máscaras que son están hechas de cadenas que parecieran de oro tienen balas y el cielo está cubierto de balas que cuelgan es decir la tradición el corrolado me dio bases para crear una obra contemporánea es decir una obra y una danza que es del pasado la danza pero que es capaz en la actualidad de hablar y de conversar con la realidad que estamos viviendo ese corrolado ya no habla quizás el nuestro el de fecha límite quizás ya no está hablando de las fiestas que nos contaba don Francisco Tenorio en Tumaco cuando los campesinos se iban a bailar corrolado los domingos como si fuera una discoteca era un lugar de fiesta y de alegría antes de convertirse en una danza de proyección escénica con una planimetría igual para todos los grupos o casi igual nosotros aquí lo que estamos haciendo es diciéndole a ese curulado que venga y que converse con este presente y que nos ayude a encontrar unas soluciones unas resoluciones y unos caminos diferentes para resolver eso que nos está aconteciendo entonces yo sí creo que las danzas tradicionales colombianas son danzas que también pueden ser contemporáneas dependiendo como uno las aborda dependiendo lo que uno les pregunta y como se deja guiar cuando las escucha es un trabajo arduo que tenemos que hacer porque si no la danza contemporánea en Colombia pareciera que es seguir la danza y los códigos de la danza contemporánea europea o norte o de Norteamérica nosotros tenemos suficientes insumos cada pueblo en Colombia para crear danzas contemporáneas colombianas excelente excelente Rafa y muy puntual de verdad y muy eficiente esa respuesta porque nos implica también en esa responsabilidad también de estar haciendo constante revisión y lectura sobre nuestros propios procesos y es también como nosotros nos aterrizamos a que nosotros le podemos ir bajando la raya a esa medida así como esa línea divisoria de las que nos hablaba que lo humano está de aquí para arriba y lo no humano está de aquí para abajo lo humano es lo blanco lo no humano es lo que esté de blanco para abajo entonces es estar muy alertas muy al pendiente de nosotros sacarnos esa viga que tenemos en el ojo voy a darle la palabra ahorita al profe Carlos que estaba alzando la mano por allá en la pregunta anterior me parece que era el profe sí gracias Yamita no era justamente escuchando a Margarita lo que dijo de la discusión que está surgiendo es una discusión de fondo y es bien importante y es que dicho digamos en términos como de economía política indudablemente el capitalismo tiene unas formas de cultura propias que tienden a ser normativas y ahí nosotros no podemos asumir posturas cómodas de pesimismo y de que ya todo esto se acabó y no hay nada que hacer pues yo creo que todos seguimos aquí respirando y haciendo y pensando y formulando preguntas porque nos resistimos a esas formas culturales que ya sabemos que son patriarcales coloniales individualistas sí eso eso ya lo vemos y también pues la mención que ella hizo tan tan hermosa de Ranciere que también a veces en la academia ya en el sector de la academia muchas veces hay como un decolonialismo light que tiende a censurar también cualquier diálogo con cualquier oposición que usemos occidente oriente norte sur y es importantísimo y es responsabilidad de la academia también formar en eso que últimamente se llama las epistemologías del sur y es que sí eso que dice Ranciere y eso que también dice la tradición europea que también es nuestra también es nuestra porque no somos eso no es algo ajeno que llegó de otro planeta eso también lo tenemos nosotros metidos cuánta formación religiosa tenemos nosotros metidos en el cuerpo y en la cabeza y una religión que no es nuestra ¿cierto? entonces por supuesto pues ahí están los Aníbal Quijano la Silvia Rivera Cusicanqui pues tenemos que leernos a nosotros mismos ¿no? los Zapata Olivella o sea esos archivos allá guardados y casi nadie volviendo a mirar eso ¿no? y lo que dice Rafa respondiendo a esa pregunta es precioso y yo quería mencionar dos cosas que justamente son formas de pensar que si uno rastrea de dónde vienen vienen de tradiciones ajenas a nosotros a nosotros y a nosotras pero que nos nos pueden enseñar también mucho ¿no? esa manera carecemos muchas veces de formación y no me refiero a formación académica sino cotidiana en la vida ciudadana formación histórica es decir no pensar el pasado y la tradición como algo que está ya preso y cerrado que quedó atrás ¿no? esa idea de que está guardado y lo dejamos atrás es obvio lo que dice Rafa es precioso o sea leemos la tradición y leemos ese tal pasado pues desde acá desde lo que somos nosotros y para bien o para mal la apropiación que hagamos pues va a afectar va a modificar va a diseñar el proyecto que somos ese proyecto lo que va a pasar en el futuro las decisiones que él toma respecto a la tradición es obvio y nosotros lo miramos digamos desde la historia del arte o la historia de la danza y lo miramos y tratamos de ver cuáles son las maneras de romper esa línea de tiempo el pasado no quedó atrás el pasado está aquí está aquí con nosotros ¿sí? entonces bueno esa era la intervención muchas gracias Yamita ok Carlos vamos a seguir con preguntas que nos están haciendo las personas que nos están acompañando en este lindo espacio y va para Rafael y Margarita dice esta pregunta me parece divina porque creo que es que ahí también hay mucho por decir y es ustedes cómo hacen para que el mensaje de sus obras sea entendido por el público y no sea mal interpretado entonces también eso lo hilo con esta con esta brecha que todavía hay ¿no? de que el arte es una cosa por allá súper abstracta súper conceptual y que hay que haberse leído siete enciclopedias y haber hecho un curso en no sé qué lado para poder entender un performance o para poder decir ah bueno sí ya entiendo de qué se trata esto o de creer que tú vas a ver una obra de Sankofa y vas a ver como un bunde así como de San Pacho puesto allá en el escenario y resulta que no que te encuentras con una cosa de locos que te pone a viajar por dentro por fuera de ti mismo a veces yo sentía que me salía como de mi mismo cuerpo cuando veía como que estaba mirando desde otra dimensión lo que estaba sucediendo ahí entonces como ¿qué se le puede decir realmente a las personas de esto? ¿es necesario entender la obra? ¿es necesario que sea desde el entendimiento desde la razón por decirlo de alguna forma pero la pregunta puntual es ¿cómo hacen para que el mensaje de sus obras sea entendido por el público y no sea mal interpretado? Margarita o Rafa Rafa Bueno yo pensaría que es yo creo que de la misma manera que nosotros estamos aquí hablando es decir yo estoy defendiendo una postura y estoy tratando de hacerme entender de la mejor manera para que ustedes que me escuchan las personas que están en el diálogo comprendan de qué forma yo estoy construyendo el mundo que tengo adentro para poderlo luego sacar hacia los demás es decir cuando nosotros estamos creando una obra nos hacemos muchas preguntas y entre esas preguntas hay unas que siempre nos aclaran el camino y es cómo no nos queremos ver o cómo no queremos vestirnos cómo no queremos en fin el no nos ayuda a aclarar el sí en muchas ocasiones y por qué porque precisamente en nuestras manifestaciones hay muchos estereotipos y a nosotros nos interesa romper esos estereotipos no nos interesa dejar de ser al contrario profundizar en lo que somos para romper unos estereotipos dañinos que nos han puesto la sociedad la modernidad la matriz colonial la colonialidad en fin entonces es estar analizando una obra una obra nuestra nos lleva entre tres y seis meses y durante esos tres y seis meses estamos constantemente preguntándonos en el interior de esa exploración si eso si es lo que queremos llevarle al público ahora si tenemos claro de que el público tiene sus propias miradas reflexiones y respuestas frente a lo que nosotros hacemos es decir no es que les estamos diciendo ustedes tienen que entender esto nosotros lo estamos poniendo allí ya convencidos de que ese es el mensaje que queremos llevar pero luego el público lo complementa en muchas ocasiones lo que nos hemos dado cuenta por ejemplo en las charlas que hacemos después de una obra o en una universidad o en un colegio o en un barrio es la mirada que le puede dar una persona algo que nosotros creíamos que ya estaba cerrado y lo que hacemos es aprender de esa mirada es decir no nos hayamos dado cuenta que también por este lado la gente lo puede estar leyendo entonces es es estudiar por eso yo digo la danza no es algo que llevamos en la sangre no es sabor que llevamos en la sangre en las venas no es una disciplina y es una disciplina que nos lleva la vida entera yo no me dedico a otra cosa más que a la danza y muchos de mis compañeros también y los que se dedican a otras cosas pues la tienen más difícil porque tienen que resolver la danza y tienen que resolver otros asuntos entonces yo diría que es eso es un estudio como cualquier persona profesional que tiene que hacer algo y que lo quiere hacer de la mejor manera para que esto llegue en buenas condiciones por decirlo así a las personas que lo están viendo leyendo o escuchando gracias bueno pues sí Margarita yo en mi caso pues oyendo a Rafa siempre siento que está fuera de concurso que mejor dicho digamos en mi caso pienso que no soy tan metódica muchos de mis procesos digamos tienen que ver pues yo a mí me encanta estudiar sí soy muy juiciosa en eso pero digamos eso es otra cosa pero mi práctica es tiene un gran componente de lo intuitivo y de una cosa digamos que es tan fuerte en mí para hacer cierta cosa que a veces ni siquiera puedo explicar muy bien o sea hay como un componente que es pero también tengo claro que yo no soy tan ambiciosa de querer posicionar un mensaje como tal no yo yo no no creo que haga eso pero tal vez lo que intento es como transferir esos cuestionamientos que me parece que me estoy haciendo y que me he hecho a lo largo de un tiempo y estoy absolutamente consciente que es imposible que es imposible manejar eso que es imposible controlar controlar eso la verdad siento que cada vez que se hace algo eso tiene como una vida propia y se va solo y se va solo en una interacción que me parece a mí al igual que menciona Rafa cuando dice que aprende de esas otras miradas esto 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 termina siendo pues hecho por quien está experimentando quien está viendo quien está leyendo lo que sea que esté pasando y pienso que que no hay cómo controlarlo y que es precisamente lo más interesante de lo que puede ocurrir como ya ha pasado porque nos lleva a unos lugares digamos en los que todo el mundo está trabajando para para abrir muchas más preguntas que la inicial me parece a mí creo que que hacer comprender el mensaje como tal digamos no está en mi posibilidad yo yo quería decir algo muy cortico antes de dar la palabra a Carlos que pena Carlos que me adelante pero me parece súper importante algo que dice el Margarita y en lo cual yo reflexiono mucho y es claro que lo intuitivo está lo intuitivo está pero ahí es donde yo digo que lo que nosotros hacemos está muy apegado a ese deseo de construir un discurso político a través de ese cuerpo que baila en sociedad y que baila en el escenario y un discurso político debe ser claro no debe correr riesgos en qué sentido lo digo en qué si nosotros estamos derribando estereotipos y esos estereotipos hacen que no tengamos en la sociedad la vida digna que merecemos yo tengo ahí una responsabilidad muy grande de pensar muy bien cómo romper esos estereotipos sin que ese estereotipo vaya a continuar acumulando lo que yo no deseo que se acumule no sé si me hago entender en esto que es lo mismo con la obra o sea cómo uno reflexiona pero siempre corres el riesgo claro por eso siempre se corre el riesgo y por ejemplo viendo tu obra esta bellísima conmovedora y durísima digamos que el mensaje es que yo no sé a mí me cuesta trabajar hablar del mensaje yo siento que es como una afectación lo que ocurre con nosotros entre las cosas es una afectación que nosotros no podríamos homogeneizar de ninguna forma es un asunto como de del individuo que está ahí frente a esa experiencia totalmente y por eso yo digo que el público también tiene su lectura si hay que respetárselas incluso aprender de ellas pero lo que voy es que la intención debe ser clara para mí o sea lo digo para mí yo debo tener una intencionalidad clara para poder decir es que esto es lo que yo le quiero decir a la sociedad de contradicción con eso que me asfixia y cuando yo tengo esa intención el discurso claro va a poder ser interpretado de múltiples maneras pero quizás en muchas ocasiones para ayudármelo a reforzar claro eso es eso es eso es que todo lo que me viene es como otra capa más que va sumando a una intención creadora específica por ejemplo cuando yo vi esta imagen tan fuerte también pensé en el trabajo de Javier Mojica de las carimbas de sus fotografías de las carimbas y claro ahí hay un montón como de experiencias propias y referentes que cada uno trae que se van sumando como dices tú a esa intención primaria que pena Carlos pero Carlos continúa también pues con esta misma pregunta y luego pasamos a otra que nos tienen acá desde el público también no es que es que la pregunta estaba dirigida a ellos en primer lugar y ellos son los que saben yo 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 hablo de como ya lo dije desde el principio desde el sillón ellos están en la práctica y en el circuito pero pero la pregunta es muy bella y digamos yo desde el sillón bien sea en el auditorio o en la galería donde sea yo también me hago esa pregunta muchas veces y y la pregunta tiene mucho sentido porque porque pues también a veces uno como espectador se autoengaña y y uno piensa lo que tú dijiste Yamita ahorita esto esto de entender e interpretar no es solo un tema racional y discursivo y conceptual sino que es también esa dimensión como de la experiencia que lo llega a cambiar a uno o no y por otra parte pues también digamos parte de la comunicación es que la comunicación falle parte de de la experiencia con estas obras es que uno no lo logre que no lo entienda y que y eso hace parte del proceso porque la obra no termina a la obra que empezó y terminó sino que uno se la lleva en el cuerpo y en la memoria y en los ojos y uno sigue elaborando y después la vuelve a ver y eso no termina ese sentido digamos claro los artistas tienen su proceso y lo que dice Rafa buscar digamos la máxima claridad de la intención y la máxima honestidad de acuerdo como a esa poética de cada uno y cada una eso es fundamental ese es su trabajo pero el sentido que construimos nosotros como espectadores no depende de ellos no depende de Margarita ni de Rafa y no empieza ni termina con su obra sino que continúa en el tiempo ¿no? así es así es a veces también una puesta en escena es una invitación ¿no? es como hay una intención clara pero también es una invitación a que uno se pregunte algo ¿sí? entonces también se queda a veces ahí uno se va como que pero yo no entendí tal cosa pero que quiso decir tal otra y se queda uno también ahí como cabilando cosas y yo creo que ese es el éxito de esa propuesta que nos presenta la artista ¿no? que se nos queden inquietudes y preguntas también adentro vamos a hacer ya la última pregunta que nos que nos dejan desde el público y esta pregunta yo creo que nos da los elementos también para hacer justamente como ya el cierre de esta conversación que bueno podría continuar por horas pero pues hay gente que no ha perdido la costumbre de almorzar entonces vamos a dejarlos también con ese con esas viejas costumbres ¿no? la pregunta dice ¿cuáles son los riesgos de desarchivar desde las artes visuales y corporales las heridas de la colonia en los cuerpos racializados? ¿cómo advertir esas líneas finas de la representación crítica y reflexiva versus la legitimación de la violencia colonial en los cuerpos racializados? esa pregunta me hizo pensar en Frantz Fanon y toda su apuesta por la por la pregunta por la representación por las pieles negras y las máscaras blancas que siempre andan rondando por ahí entonces les debo a mí me encanta el término desarchivar digamos como para quienes siempre trabajamos con digamos como con un archivo diverso y el riesgo el riesgo de desarchivar eso es grande siempre es grande y siempre es un riesgo hacer desde esto que nosotros trabajamos pero yo quisiera otra vez ver la segunda parte de esa pregunta porque el riesgo siempre está me parece a mí que es el riesgo necesario de que se genere esa afectación esa incomodidad ese dolor por esta esta cosa que a veces no es nada cómoda y es que es necesaria es tremendamente necesario es un riesgo que necesariamente hay que correr y pues derivado de eso se empiezan a se puede empezar a complejizar como me pasó a mí personalmente con con esta experiencia familiar en la que al desarchivar cosas y ponerlas en términos de de la experiencia sobre el color pues terminamos en en la corte constitucional finalmente pero sí también y como lo mencionó súper bien Carlos yo pienso que la creación también es un lugar de la experimentación y en la experimentación hay cosas que no salen bien también y hay digamos artistas a quienes yo admiro muchísimo que en el curso digamos de su cuerpo de trabajos han tenido también digamos eso que decíamos en la en la pregunta anterior tal vez como un error en el mensaje o unos elementos que se incorporaron que podían hacer una lectura equivocada pero todo eso me parece a mí que pues necesariamente es parte de un proceso de experimentación que es muy valioso y bueno ese es también el riesgo de crear que quisiéramos que no fuera así todos quisiéramos ser tan juiciosos como Rafa pero pero también vamos creciendo yo siento que es que es un proceso en el que en el que vamos en el curso de la vida es que no solamente vamos en el curso de hacer la obra y todas estas cosas nos vamos en el curso de la vida y vamos aprendiendo muchas cosas nos vamos nutriendo de muchas cosas y de esa manera pues finalmente podemos llegar o también nos podemos equivocar al final eso también es un riesgo pues por ejemplo yo recuerdo mucho cuando monté la alianza francesa blanco por serana de los dibujos allá con la curaduría de Juan Pablo López y en el montaje estábamos instalando los audios los audios eran frases grabadas en diferentes contextos porque en cada ciudad que me invitaron yo grabé las frases con unas voces y simplemente pues todavía estaba todo muy incompleto lo primero que instalamos fue el audio y algunos empleados de la alianza francesa les pareció que eso era una cosa racista lo que estaba lo que estaba permitiendo la alianza que ocurriera era la inserción de una cosa racista en la alianza entonces al día siguiente pues se reunieron con Carolina Carvajal que era la directora cultural bueno es la directora cultural en este instante y entonces se pusieron allá a revisar la cosa digamos completa porque claro las frases solas seguramente fueron muy duras y por ejemplo pudieron haber sido percibidas como un asunto racista y no de la reflexión necesaria sobre las frases que se repiten entonces creo que pues que no si tenemos que animarnos a hacer permanentemente pues crítica y autocrítica yo pienso que ese es un asunto que nos obliga tratemos de establecer un norte para ser tan juiciosos como Rafa sí bueno qué bonito eso bueno así vamos llegando entonces no sé si el profe Carlos alrededor de eso tiene también algo por decir ya brevemente para que vayamos describiéndonos sí muy 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 brevemente ahí está el maestro Peter Wade en la pantalla que justamente trabajó tanto ese tema y esa problemática del blanqueamiento que en su estudio es riquísimo todavía para todos nosotros cuando emprendemos estos temas de decolonialidad el riesgo que señala Astrid indudablemente es pues en el ejercicio del desarchivar pone de presente un tema de nuevo que tiene que ver con la manera como nos relacionamos con ese pasado y con ese archivo la herida nunca es esa la herida quienes tenemos cicatrices en el cuerpo o en o en el afecto o en la memoria la herida siempre está ahí y deja una huella la idea de superar y de olvidar y dejar atrás afortunadamente no es no es posible siempre queda allí latente algo lo que lo que Astrid pregunta o menciona o señala es algo que también por ejemplo en el campo de la memoria histórica sucede permanentemente y es ese riesgo por ejemplo que que llaman de la revictimización abrir y no solo abrir sino poner de presente representar lo que sucedió en el pasado siempre trae ese riesgo pero hablando en términos de de esa de esa memoria histórica es muy bello lo que dice el padre de Ruh y es estos relatos que nos van a doler y que nos parecen espantosos tenemos que escucharlos y y no se acaban con el relato sino que cada uno tiene que elaborarlo lo que decía también Margarita al principio cuando decía de de ese tema de de la lucha de de colonial que eso empieza en uno mismo en el individuo y en el individuo que es un colectivo y que es una comunidad pero pero efectivamente confrontar sin tener que revictimizar sin tener que de ninguna manera legitimar lo que pasó en esa memoria colonial es un ejercicio que tenemos que hacer y de nuevo esto no se acaba con formulitas o sea quisiéramos que con la firma del acuerdo de paz todo hubiera amanecido diferente y se hubieran acabado las luchas y los conflictos en esto vamos a seguir años años y la herida sigue latente allí lo importante es ese trabajo responsable de los artistas y y sí y a veces hay fallos siempre una pregunta difícil para los artistas es y y si esas formas de expresión terminan siendo no sé antidemocráticas o terminan afectando a otras poblaciones cómo actuamos ahí es difícil y a uno le pasa en el trabajo intelectual en el trabajo artístico y claro la responsabilidad de uno es cuidar mucho cuidar mucho quiere decir cuidar mucho al otro estar pendiente del otro no 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 canibalizarlo no aprovecharse de él sino siempre estar cuidando del otro abandonar ese yo parlanchín que aquí no para de hablar y más bien tenderse hacia el otro bueno muy bien tenderse hacia el otro como en la ciudad de los otros maestro Rafa si yo solo quería agregar algo muy corto y es que hay muchos riesgos por supuesto hay muchos riesgos cuando uno enfrenta el dolor pues vienen de muchas formas es decir hay muchas interseccionalidades para resolver pero yo creo que el riesgo vale la pena cuando se construye y se piensa hacia la transformación de eso que tanto nos está agobiando de todas de todos esos esquemas de todo ese racismo estructural de todas de todas esas manifestaciones que día a día están oprimiendo lo que nosotros somos entonces yo creo que que desarchivar es poder tener un espacio de autorrepresentatividad también es permitirse hablar ante la sociedad con el propio saber con la propia voz con el propio dolor y no permitir y no dejar que sigan hablando por nosotros esto de dar la voz tiene que acabar nosotros ni nadie nos tiene que dar la voz nosotros ya tenemos una voz y esa voz simplemente está opacada y está escondida es porque otros la entierran y ahí es donde está el privilegio ahí es donde ese privilegio tiene que desaparecer entonces ese riesgo que nos preguntan y que yo ya se siento que es como un riesgo que nos pudiera dar temor no al contrario ese riesgo es el que nos tiene que impulsar a desarchivar todas esas historias desde ese cuerpo que vivió esas historias de horror así y a mí también me gustaría anotar una cosa también y sobre lo que dijo el profesor Carlos me parece muy importante que en ese desarchivar y en todo ese proceso digamos nadie va a legitimar en ningún contexto ninguna de esas violencias pero si hay una cosa que ayuda a eso que menciona Rafa que es transformar que es poder leer en contexto todo eso que es poderlo leer en su momento leer en contexto a mí me parece que es fundamental sobre todo para no seguirnos matando por cosas sobre todo para que en algún momento podamos decir bueno hasta acá vamos a leer en contexto a esto y vamos a poder construir conocimiento de las múltiples formas en que se construye el conocimiento para comprender yo creo que si algo tiene que servir es desarchivar y todo ese riesgo es ampliar nuestra comprensión de las cosas y poder hacer ese tipo de lectura que entonces si sería hasta sanados eso es muy lindo porque justamente es como que descolonizar decolonizar nuestros cuerpos de alguna manera es como atrevernos a sanarnos también de todas esas heridas y de todos esos dolores y de todas esas exclusiones de todas esas experiencias que desde el racismo estructural se nos van quedando acumulados entonces es un gran acto de resistencia y el arte es creo que la herramienta más poderosa realmente el arte la comunicación y los espacios como este seminario que nos permite tener esta conversación tan bella de la que quisiéramos seguir hablando y mejor dicho cada tema es como tres seminarios pero bueno el tiempo el tiempo se acaba y entonces queremos también agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas todas las personas que nos están enviando sus mensajes las personas que nos enviaron sus preguntas a ustedes maestra maestros por estar aquí por su tiempo hay unas preguntas bellísimas que nos están llegando no sé si que dice producción si entonces damos otros cinco minutos o vamos cerrando ya pero pues también invitarlos a que vuelvan a ver el video y a nuestros invitados a que esas preguntas las guarden por ahí que las sigan teniendo como parte de sus procesos para que sigamos creciendo y poderlas poner de pronto en escena o poderlas poner de pronto en otro espacio de conversación desde la comunicación y el periodismo cultural que es digamos mi campo de acción ya me quedo aquí con la cabeza grande con un montón de cosas ya quiero escribir un montón de cosas ya quiero hacer un montón de programas de radio etcétera pero lo importante es que eso está ahí y que nos queda y que además lo tenemos todos en el cuerpo en el alma en el corazón en el pelo en mi arete de áfrica que todo el tiempo estuvo ahí brillando como diciendo miren acá miren acá era un mensaje subliminal eso fue eso fue un performance solo que ustedes no se dieron cuenta entonces así ya terminamos y tenemos finalmente también otra invitación para hacerles que no se pierdan los espacios que continúan aquí en este seminario tan hermoso obligadas ecologías afectivas séptimo seminario de educación artística los vamos a invitar a nuestro próximo espacio que es a las 5 de la tarde guardianas cuidos cuidados y vínculos con el territorio con 5 mujeres hermosísimas maravillosas que tienen muchísimo por contar que tienen muchísimo también por aportar en estas reflexiones así que a las 5 de la tarde aquí de nuevo los esperamos para este espacio y para cerrar finalmente yo quiero recordarles que el día de hoy es el aniversario número 5 de la partida de nuestro grandísimo maestro Arnoldo Palacios las estrellas son negras buscando mi madre de Dios la selva y la lluvia todas esas obras que nos dejó con esa prosa tan maravillosa con su letra tan maravillosa con su experiencia su existencia tan maravillosa nos deja una estrella también más una estrella negra brillando en el firmamento y nos acompañó el día de hoy así que gracias a él a nuestros ancestros a nuestras ancestras y a ustedes que los obligaron yo no sé con qué a Rafa lo obligaron con suelda con suelda con alguna de esas matas que lo puso a bailar a Margarita a Carlos muchísimas gracias a Ana María a Anaís a Chito y a todo el equipo de la Corporaloteca y a todos ustedes muchísimas gracias muchos besos que estén muy bien hasta la próxima séptimo seminario de educación artística ecologías de la Corporaloteca